No entiendo por qué realmente Twitter no publica la verdad del gran cuadro por la libertad del país vasco español, que yo lo entregué en el 2001, por amor a España, es un cuadro realmente que simboliza la paz. El foro de Arboa lo recibió en nombre de todos los vascos, lo recibió con escrituras notariales que obligan a exponer ese cuadro y realmente los políticos guardan silencio, los políticos tanto nacionales y nacionalistas de España guardan silencio. Yo soy el autor realmente y yo quiero que mi obra se exponga. Yo no vine a España a trabajar para que me echaran a perder mi obra y para que realmente burlaran unas escrituras notariales. Eso es muy serio, yo realmente lo que necesito es que me expongan el cuadro. Y el cuadro lo tienen escondido o lo tienen entre ellos. Yo se lo entregué al foro de Arboa, Ernesto Ladrón de Guevara firmó las escrituras y todo fue muy legal. Realmente estos señores no reaccionaron y yo quiero la exposición de mi cuadro. Les habla Carlos Acosta Suárez. Si quieren ver más información sobre el cuadro ponga biografía imparable por separado, agregue Carlos Acosta y agregue el libro. Todo esto ahí se encuentra información. El cuadro, esto yo lo voy a seguir moviendo porque realmente es una cosa injusta totalmente y el silencio de los políticos también se suma a esta injusticia. Es una injusticia que realmente no tiene perdón de Dios.